Muy buenos días. Hoy es viernes 22 de mayo de 2020 y yo soy, pues, ya me presentaron. Y este es nuestro reporte de homicidios dolosos en México. Lo que vamos a mostrarles ahora es la evolución desde que empezó este sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que tenemos es una evolución que muestra claramente cómo las semanas importantes, porque se diferenciaron, ya sea porque fueron muchos o porque fueron pocos, se marcan en círculos rojos o naranjas, si fueron señales de alerta negativa, y en círculos de color azul, que hay solamente uno, y verde, dependiendo de si son alertas positivas o advertencias positivas. Es claro que, por el sentido de lo que estamos aquí graficando, que suba esto es malo y son alertas o advertencias negativas, y que baje es bueno. Y otra cosa que tenemos que tener presente aquí es que el propósito no es comparar cómo estábamos con respecto a algún periodo anterior, algún sexenio anterior. O sea, eso no es lo que aquí interesa. Lo que interesa es ver cómo estamos con respecto a los días previos, al pasado inmediato, porque de lo que se trata es de que este tipo de recursos sean utilizados por quienes están al mando de estas funciones o de estas responsabilidades, precisamente para evaluar si lo que están haciendo está funcionando o no, o si los acontecimientos que se presentan les afectaron para bien o para mal. Aquí lo que tenemos, entonces, es que lo relevante es lo último. Y los últimos datos, el último particularmente fue de 550. Los anteriores, todos estuvieron en la franja entre la línea verde y azul. Es muy cortita aquí porque durante el periodo este que va evolucionando, dependiendo de cómo se van dando los periodos de estabilidad, se recalculan los límites. Los acabamos de recalcular, por eso están muy cortitas las últimas líneas. Pero son cuatro datos por debajo de la línea central, claramente, tres en advertencia positiva. Y es un signo muy, muy, muy prometedor. Lo que sigue aquí es que se analice qué es lo que está pasando. Alguien puede decir que es porque estamos encerrados, pero no tenemos un mes de estar encerrados. Tenemos más de un mes de estar encerrados. O sea, ya teníamos la pandemia y teníamos, como pueden ver en los datos anteriores, valores muy altos, de hasta 631, digamos. Entonces, bueno, esa es la gráfica, sí. Esta información nosotros la difundimos como una contribución nuestra, como personal o como empresa, a este fenómeno que es tan importante. Si pueden, si les gusta esta información, difúndanla, sí. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y, bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Les aviso que en unos momentos más durante el día, sí, vamos a tener ya listo nuestro reporte nacional. Y vamos a concentrarnos también a efecto de que estas cápsulas sean breves, exclusivamente en cómo va la aprobación y la calificación del presidente López Obrador. Sí, esperen eso durante el día y ojalá, pues, que nos apoyen difundiendo esta información. Es bueno que esto se conozca y sería todavía mejor que esta información sea aprovechada por las autoridades en el propósito de mejorar lo que están realizando para mejorar el tema este de la seguridad. Nos vemos en un rato más. Bye.